Bienvenidos al estudio, hoy día hablemos de videojuegos Ok, bueno Los videojuegos han estado todo el tiempo de mi infancia En realidad es como que los mejores recuerdos de navidades Han sido cuando recibía videojuegos Pero inevitablemente también he influido en qué carrera tengo Parte de ser diseñador empieza por simplemente el disfrutar de videojuegos Y creo que los que me definieron tanto han sido juegos tipo Metal Gear, Resident Evil Donde veía la importancia de poder interactuar y ser parte de una historia Eso me encantaba De hecho cuando estoy aburrido escucho soundtracks de videojuegos a veces Cosa curiosa, un poco freaky Pero es súper chévere En Spotify puedes también ahora encontrar un último podcast que hice con Aldo Santibáñez De Control Crítico Es un podcast de videojuegos Hablando de cómo los videojuegos influenciaron en nuestras carreras Él es concept artist Él ilustra imágenes de preproducción para videojuegos Y bueno lo mío es muy digital, muy narrar historias y muy construir experiencias, apps, en fin Bueno además el proyecto que estamos haciendo de KGD, mi blog y todo esto Agradezco a esta tienda que es Mundo Beat Que hace nostalgias de videojuegos Ahí les paso un videito Para nosotros es importante en la feria por ejemplo cuando un padre se detiene en el stand y le dice a su hijo Mira hijo yo jugué esto Entonces los niños también se identifican de alguna manera y eso lo hacen por sus padres Nosotros queremos transmitir eso Tengo recuerdos siempre de los cumpleaños Era para jugar Y jugabas pierde y sale Jugabas Street Fighter Venían 10, 15 personas Pero todos alrededor del tele Chequeen su página Muchas gracias a ellos por apoyarnos a hacer contenido con esos pequeños detalles En realidad nos alegran un montón Y cuéntame cuáles han sido de pronto las actividades que han marcado el que tú de pronto te vuelvas diseñador o comunicador Puede que hayan sido los videojuegos o tal vez los cómics, en fin No perdamos el contacto Suscríbete ahí donde está mi carita con mis hijitos No dejes de trabajar duro Y tengo ingeniería ¡Suscríbete!